Villahermosa, Tabasco, 19 de abril. Sesión pública ordinaria de la 60 legislatura. En asuntos generales, la diputada Lorena Burregar de los Santos lamentó que a pesar del esquema de recesión mundial y de crisis económica en el país y en la entidad, se aprobó por mayoría de votos las modificaciones a la Ley de Seguridad Pública del Estado. El tema discutido y cuestionado ampliamente, subrayó, fue aprobado de manera fast track, ya que no reconsideró el impacto a las finanzas ni el momento político que vive el Estado. Que de manera fast track se acuerdan reformas a una ley de seguridad donde se brinda inversión a funcionarios y extracionarios vinculados por el tema de la seguridad. A esta legislatura, a estos diputados, nos ha correspondido a aprobar en reiteradas ocasiones varias solicitudes de ejecutivos, de préstitos y de decisiones difíciles que en el caso nuestro como grupo parlamentario del PRI, se ha hecho el acompañamiento debido a lo de ellos. Uno de esos temas fue el de la requeriría financiera, donde se decidieron a varios miles de empleados del gobierno del Estado. Y el argumento era la falta de liquidez en las finanzas públicas, que había que generar un esquema de austeridad. Por eso se dio un decreto para disminuir las horas de trabajo y entrar en un proceso de ahogo del gobierno del Estado. Por rectificación de hechos, Fernando Valenzuela Pernas dio a conocer que la reforma a la ley en cuestión, técnica y jurídicamente, está mal planteada, ya que menciona cargos inexistentes. Por ello, propuso que con un alto sentido de responsabilidad e impacto presupuestario, se analice la reforma. En tanto, el diputado Juan José Martínez Pérez, de la fracción del PRD, estimó que no pueden haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda y dar prioridad de seguridad al gobernador y a otros funcionarios, por las cuestiones del crimen organizado, ya que a los ciudadanos y abogados que defienden a las víctimas también son perseguidos, siendo que en el caso de ellos no tienen seguridad alguna. Las instituciones únicas de la Cámara le dan a través de los requisitos de calidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y en el respeto a los derechos humanos, reconocidos a todo el mismo. No podemos tener ciudadanos de primera y de segunda, no debemos dar prioridad a la paz a nuestro gobernador. El miedo del señor gobernador, nuestro objetivo es que vamos a perder la gobernatura de los partidos de sí. Pero eso que no tiene miedo, vamos a abandonar de todos, vamos a dar seguridad única para todos, no para la paz a todos, es el poder de la Cámara, para la Cámara, para la Cámara, para la Cámara. Más tarde, el diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente del Pan, dijo que esta es la única ley aprobada en la cual no se respetó el acuerdo parlamentario para pasarla por la Comisión de Hacienda y Presupuesto para el respectivo estudio de impacto presupuestal, pero lo más molesto para el ciudadano es el exceso del funcionario y ahora con esta reforma, también del exfuncionario. Es la única ley que no se respetó el acuerdo parlamentario y que en la cual tenía que pasar por la Comisión de Hacienda y la Cámara, la Cámara, la Cámara, la Cámara y la Cámara, la Cámara, la Cámara, los partidos de la Cámara. Entonces, hemos convencido que no hay limitativo, dada que la calidad que está estableciendo desde la Cámara, se va a poner de manera más cerrada. Por su parte, el diputado perredista Juan José Peralta Fósil del PRD Estimó que este es el momento adecuado para que el gobernador rectifique y vete esta reforma En el entendido de que nadie ha planteado que Mose brinde seguridad a funcionarios Sino en el sentido que se continúe dándola a exfuncionarios Anunció que en próximas sesiones presentará una propuesta para derogar el decreto Si estamos en el momento adecuado de que esto se reflexione Y que la mierda rectifique la propia iniciativa que el diputado turnó a este congreso Pero vamos a actuar, no nos queremos en la retórica o en el discurso público Esto lo podemos funcionar aquí que es la legislatura Y la vía es derogar esa absurda reforma y dejar las cosas de muerte Y repito, a dar un amor por la palabra de la razón En réplica, el diputado Fernando Morales Mateos de la mayoría priista Que aprobó esta absurda reforma en su clásico estilo cantinflesco Con la petulancia y arrogancia que le caracterizan Subió a la tribuna a defender lo indefendible Y segundo, cuando el doctora Pernas dice Que el legislamento que me dio de la sanfantología Dició de la cosa justita a la ley Doctor, por favor, la ley no se va a declarar Pero eso no, es el decreto que tiene el juicio de la ley Si se la ley se lo hizo, no No, pero siempre no se la jerarquía de la ley Entonces, me extraño que la ley no se va a declarar Cuando la ley no se va a declarar la ley Valenzuela Pernas propuso asumir la responsabilidad legislativa Y pensar seriamente en derogar la reforma Para dar un giro en materia de seguridad pública En vez de destinar gran parte del presupuesto A la seguridad de los exfuncionarios Primero deben pensar en la atención a las víctimas de los delitos Añadió En el mismo sentido se pronunció Cáceres de la Fuente Para reiterar su interés por invalidar el procedimiento El cual lesionará la economía del Estado Finalmente, Fernando Morales Mateos del PRI Reconoció que votan por consigna del Ejecutivo Y sin pensar lo que están votando Pero como son mayoría hacen lo que quieren Y sin tomar en cuenta a los ciudadanos O al menos, eso fue lo que dio a entender ¡Gracias! 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 ¡Gracias!